Mirad, cuando tenemos el DAZ y lo instalamos, crea unas carpetas concretas, pero nosotros si queremos introducir dentro de otras carpetas algo que nosotros hemos comprado o que nos hemos bajado y queremos tenerlo en un sitio concreto, en un disco duro concreto, pues creamos una carpeta. Yo he creado DAZ cosas, DAZ cosas 2 y DAZ cosas 3. En DAZ cosas 2, por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, varios personajes, ¿no? Alice, tal, tal, tengo varios. La Kitana, por ejemplo, Kitana cuando nosotros lo descomprimimos tiene esto, ¿lo veis? Data, People and Runtime, que queremos que el DAZ 3D nos reconozca esos datos, pues cogemos esto de aquí, lo copiamos, lo pegamos aquí. Vale, una vez tenemos hecho eso, lo que tenemos que hacer es ir aquí a edición de preferencias, contenido, content directorio y aquí hay una parte que pone DAZ estudio formatos, aquí. Y aquí hay que añadir, tenemos que añadir, das cosas 3, seleccionar carpeta y ya lo tenemos, ¿vale? Sería aceptar, aplicar y aceptar. Y ya está. Y con eso ya tendríamos la carpeta para trabajar. Para poner el personaje, una vez ya le hemos hecho eso, ya podríamos coger el personaje de, no hace falta que esté aquí, sino que directamente desde aquí, le damos y ya está, aquí al DAZ, ¿vale? Le damos al DAZ y se pone directamente la escena. Eso sería una cosa. Y luego, para que aparezca aquí, hay que hacer un paso, que es esto de aquí, contenido, y reimportar metadata. Y aceptar y quitar un montón, la verdad. Si es la primera vez, yo haría esto. Y si es la segunda o tercera vez que lo hacemos, solo eso, ¿vale? Y ya está. Si tenéis algún problema, pues hacéis este método de aquí, y ya está. Bueno, vamos a continuar con otra cosa importante. Eso es para el problema que tiene la gente de que no aparezcan cosas ahí. Siempre el contenido tiene que estar fuera, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando tú descomprimes, sale data, people, runtime. Pero hay a veces que pone las cosas... Pone content, contenido. Y aquí dentro hay cosas como esa. El data, el people. Y eso hay que sacarlo fuera. Y ponerlo todo aquí. Lo importante es entender qué tiene que tener la carpeta que nosotros vamos a utilizar. Que son los ciberamens, el data, la documentación, textures... ¿Vale? Y nada, todo eso. Lo tendría que explicar un poquito mejor esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende... Cuando descomprimes algo... Por ejemplo, Alice, ¿no? Tiene... Lo descomprimes. He descomprimido esta y esta. Tiene templates y contenido, ¿verdad? Pues en das cosas, tres... Tenemos que coger el template... Este sí. Copiarlo y pegarlo aquí. El template tiene que estar fuera. Pero el contenido, la carpeta content... Esto de aquí... Tiene que estar... Tenéis que copiarlo y pegarlo. Pero aquí fuera. No content. No en la carpeta content. Ya sé que hay otro aquí. Otro fichero de otro personaje. Pero eso hay que copiarlo encima. Y luego hacer esto de aquí. Reimportar metadata. Entonces aparecerá aquí. No todos aparecen porque hay... Hay morfologías o alguna cosa... Que solo aparecen en la morfología de aquí, de parámetros. ¿Vale? Pero no aparecen en la morfología. Pero no aparece en la morfología. Bueno, otra cosa que os quería enseñar... Que es el... El MyEyes. Es un... Como un plugin, un DLC, una cosa de estas... Que tiene el propio... El propio... Dust3D, ¿verdad? Y es para poner pelo a los animales y a las personas. O a todos. Hay dos formas. Hay una que es cuando nosotros traemos un personaje... Y queremos que tenga pelo. Y que no lo tiene. Hay personajes... De contenido. Aquí. Hay personajes... Como el tigre este que ya vienen... Contenido... Animal... Que ya vienen con su LMH. Que es el pelo. Esto es lo que tenemos que poner... En el pelo. En el animal. Para que salga el pelo. Mirad. Esto es una escena, ¿vale? Ponemos textura. ¿Veis que tiene el pelo aquí en la... De las texturas? Cuando nosotros... Le damos aquí... Automáticamente se pone... Esta parte de aquí. El WitterTiger... Y el WitterTigerLab... L-A-M-H. Es para el pelo. Pero aún así aún no tiene el pelo. Tenemos que ponerlo. ¿Cómo se pondría al tigre este? Pues tendríamos que irnos aquí. Darle aquí. Loan by eyes. Y aquí... Ya viene por defecto. Porque ya lo hemos puesto aquí. Pero si no tendríamos que decirle... Que nos cogiera esta parte de aquí. ¿Cómo se haría eso? Hacemos esto. Cogemos esto. Y este. Que sería este de aquí. El L-M-H. ¿Vale? Mirad. Una vez hemos... Le hemos dado a lo de tu objeto. Y se ha aplicado. Y todo eso. Podemos ver la preview. ¿Vale? Tarda un poquito. Dependiendo de la gráfica y del ordenador que tengáis. Imaginad. Yo tengo la 4070 a ti ahora. Y... Y esto cuesta un montón. Lo del pelo. Pero vamos. Una barbaridad. Se puede hasta colgar. Vale. Una vez tenemos hecho eso. Si tenemos un animal. Que por ejemplo. No tenemos el... El... El L-M-H-S. Del pelo. Pues... O podemos crearlo en el animal. Ahora os enseño cómo. O cogerlo de aquí. De la página web. Aquí en la página web. Hay de... De... Ardillas. A ver. Ardillas. Eh... Dragones. ¿Vale? Hay de todo. Hay de todo. Hay un montón. Bueno, un montón. Unos cuantos. Unos cuantos. ¿Vale? Los más importantes. Pues son el del lobo. El del mamut. El del oso. El del hombre lobo. El de la liebre. ¿Vale? El gato. El león. El gorila. Y unos cuantos. ¿Vale? Y nada. Es importante. Y... Depende si queréis hacer un pelo o no. Con esta herramienta dentro de Daz. Es complicado porque... El Daz... Necesita muchos recursos como RAM y eso para esto. Y... Uf... Le cuesta a veces... Eh... Da error y... Es complicado. ¿Vale? ¿Vale?